bueno gente y vas a pegarme para no ver duro ya vieron en el vídeo de mariano que le compré yo era esposa mía me voy a ir ahora está fuera esperándome ya no sabe nada voy a intentar grabar sin que lo sepa vamos allá entró para dentro de la casa hay que asejar la casa y no sé que ahora tengo la oportunidad yo de montarme aquí la voy a poner la guía ya se cree que ella se cree que vamos a hablar con un cliente me dice para que yo tengo que ir como acompañó que estoy bien cansado oye gente quiero dejarles saber que el teléfono de la tienda está no podemos atender todas las llamadas que entran es una cosa tan increíble que lo que ya estoy atiendo un solo cliente se pierden sobre más de 20 llamadas y estoy intentando contestar las todas estoy hablando de aquí porque ya no está metida aquí la guagua así que voy a aprovechar les pido disculpas por favor me perdonan estando de contestarle a todos le envío mensajes envíenme por whatsapp la gente que está llamando de puerto rico me escriben y yo voy a ver el mensaje les voy a contestar sea la hora que sea les voy a contestar pero cuando llaman y ven que no contestamos usted tiene un mensaje por favor devuélvame la llamada para esto y esto y esto me deja saber lo que pero es bien difícil porque lograr explicarle una persona como a mí me gusta explicar todo lo que se le va a vender a veces conlleva 20 25 minutos y el teléfono atendiendo los 25 minutos se pierden un montón de llamadas así que por favor bueno yo vine por ahí viene por ahí nos vemos vemos ahorita vamos a ver lo que hace bueno pero yo creo que es hasta mejor porque entonces con ese dinero te quedas tú acá ¿entiendes? vamos a ver dónde está este en serio miren quién está ahí el nuevo nene de casa el willycito está contenta el link super contento destruido pero contenta bueno vamos a verlo vamos a verlo fichar dímelo llegamos ya no lo fui a pasar para el link desde Dumacao ¿verdad? desde Dumacao desde Benítez Benítez Auto era rápido me consiguieron lo que yo quería oye acuerda que yo quería Rubicon pero pues no hay Rubicon en Puerto Rico ahora mismo disponible dos puertas pero nos fuimos con un un willy oye y trae muchas cosas trae aritos trae gomitas oye gente mire adelante adelante mira se va se va se va se va se va y se va así que aquí vamos a hacer unos cuantos cambios bien buena gente al link móntate para que cayusque ya gente que linda mira la parrillita negra trae los leds que tiene la Gladys ¿verdad? sí y yo que tengo los fleas de la Gladys de Rubicon eso va de calle uy como suena eso de nuevecito bendito me da pena con mi Gladys que está tan solita allá en Estados Unidos y yo por acá gente estoy a punto de mandarla a buscar yo creo que yo no viajo y mando a buscar la nena para acá pero de verdad que está duro haberla mandado y no y no haberla aprovechado allá afuera ¿ves a ver cómo se ve eso por dentro? a ver desde ahí ya que lindo mira esto se lo vamos a pintar de rojo como la Gladys también que se vea chulo completa y customizada, rápido no esto esto ya esta noche vamos a sentarnos en la computadora a empezar a ordenar ya cantitos a los 17 pero verlo una comita más o menos 40 para que para que goce un supercharger rip una suspensión que ya gracias a Dios me la van a dar auspiciada y no voy a decir todavía la marca ni nada pero aquí viene algo bien chulo no sé cuánto me voy a tardar porque el problema es que la suspensión me la van a construir para mí y va a ser algo bien especial esto va a ser lo nuevo el nuevo JL en Wardy Offroad de mi esposa ¿verdad? pero los que tengan JL y quieran venir a verlo cuando esté ready pues aquí vamos a estar para todos ustedes así que están los JL celebrando ya van como dos personas que saben diciendo cosas bueno gente aquí los voy a dejar mérate bueno gente y aquí estamos con el Rubicón con el Rubicón mira a mí con el Willycito tengo que buscarle el nombre yo que se va a ir al Willy el Willy se va a quedar dos puertas de mi esposa para que tenga también su JL lo vamos a meter al monte ruta Jalcoa limpia claro y extremas también pero limpia no ruta sucia que es lo que estamos trabajando ahora limpiando los caminos para que los JL no se guayen ni nada puedan ir JL así como ese 2020 2019 y todos los vehículos que quieran ir sean viejos o nuevos y se sientan súper bien muchísimas gracias a Richard a Benitez Auto en Humacao que nunca me dicen que no y aquí está nuestro nuevo nene de la casa el JL de Wardy Offroad bueno 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 no podíamos quedarnos sin dar una vuertita en el JL y siguen saludando a la gente sin dar una vuertita en el JL con Arlene al volante ya pronto la voy a enseñar a dar una escranbiadita en el Jeep y vamos a dar una vuertita a ver cómo se siente esto mi primer JL digo mi primer no de Arlene y mío también mi primer JL ya que tengo la Gladys verdad el mismo motor oye gente esto debe ser una bala una bala si la Gladys con el Charger vuela bajito yo no me imagino lo que va a ser este Jeep tan chiquitito con esa bestia de Charger así que nos fuimos a dar una vuertita deja vuertela para que vean aquí vamos a dar una vuertita por el pueblo de Sidra y eso ya sonó la alarma de recogerse para las casas gente se supone que nos vayamos esto va a ser una una pequeña vuertita el cinturón el cinturón una pequeña vuertita verdad para que nada más sentir cómo se siente el nuevo integrante de la casa el nuevo integrante de Gladys of Road vamos a ver si vamos a ver si le gusta lo que tengo en los planes aquí así que nos fuimos gente damos la vuertita y ahorita me despido bueno gente si estaba feliz ahora estoy más feliz acabo de llamar a uno de los managers grandes de los gerentes grandes de Fuel Offroad que ahora los dueños son Wilpro acaban de regalar los cuatro aros bedlocks para el wheelies y me regalaron los aros vienen todos rojos o todos negros y me dijeron que es lo que tu quieres igual dije yo quisiera el aros rojo pero con la anilla negra no te preocupes te regalamos las anillas y te vamos a mandar las cuatro comas Nito cuarenta por y para abajo olvíese de eso que usted es cliente preferencia así que ya mismito tenemos out of the lock tenemos de todo pero como les dije la suspensión la gente de Rockcrawler me la van a hacer para mí algo bien algo que yo no me imagino ni lo que él me dice que me va a hacer pero me dijo que te voy a cogerlo con calma voy a tener que esperar un poquito van a hacer varios meses en lo que la fabrican van a fabricar la cola de Mariano también vamos a hacer la de este también así así que voy a tener que cogerlo un poquito con calma los aros van a estar en la tienda las comas van a llegar ya pronto pero la suspensión se va a tardar pero yo sé que va a valer la pena esperarla así que muchísimas gracias a ti Jeremy Puri que es el dueño de Rockcrawler que el oye yo le decía a mi JK el chiquito yo le decía el JK se llamaba el JK dos puertas ahora tengo que pensar como le ponemos al JK el JK bueno gente nos vemos muchas gracias por estar ahí y nada pronto van a ver el JK JL Willis ponerse bien grande y fuerte nos vemos oye me bajaron del JL se lo llevó mi esposa yo que quería callusquearlo pero nene vas para el monte sí o sí vas para el monte ya verás que sí no te preocupes loco voy a poner los 4x4 nos vemos gente no te sientas celoso que tú eres el nene de la casa usted es el monstruo de aquí el caterpillar no te sientas mira quien está aquí también el JL de Mariano pronto no vas a caber en esta marquesina eso yo te lo aseguro y el otro nene ya ya llegó a la casa nos vemos gente chau 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 chau